Pa' poder decirte toda la cosa que me guardo Muy buenos días, estamos acá en Paseo Colón Porque hoy día vamos a hacer otra aventura más Vamos a conocer un lindo lugar Vamos a conocer a Pachacamac ¿Qué cosas tiene Pachacamac para nosotros? Lo vamos a descubrir tomando un carro de Paseo Colón Con destino a Pachacamac Desde Paseo Colón tomamos el carro con destino a Pachacamac Y nos dejó acá en el cruce con Pachacamac Ahora vamos a tomar un carrito que nos lleve a la plaza de armas de Pachacamac Para comenzar nosotros nuestra aventura Entonces vamos a tomar el carrito Que hay carritos de un sol y de un sol cincuenta Pero como buscamos la economía Vamos a tomar un carrito de un sol Ya estamos en la plaza de armas de Pachacamac Antes de ingresar a visitar los diferentes lugares que tiene Pachacamac Nosotros pasamos por la caseta de información turística Donde el joven amablemente nos dio esta cartilla A qué lugares nosotros podemos visitar Como pueden enfocar Pachacamac es nombre derivado de quechua Pacha, tierra y cama, hacedor Se originó en el siglo XXI en 1573 Bienvenidos a Pachacamac Visita el último valle verde de Lima Y vive una experiencia inolvidable Pachacamac es el único valle costeño próximo a Lima Que aún conserva una verde campiña rodeada de hermosas lomas Que visten el verdor a partir del mes de junio Ofrece a todos los visitantes un clima especial Libre de la contaminación y el estrés de la ciudad Al frente, como podemos apreciar al frente Está la iglesia del Santísimo Salvador de Pachacamac Declarado como monumento histórico-artístico El primero de julio de 1986 Y es considerado el primer templo del valle de Yurín del siglo XX Con estilo arquitectónico colonial Es de estilo barroco Ornamentada de columnas salonómicas Y caridades Con relieves de querubines Todo ello bañado en pan de oro de color azul Así mismo Cada 6 de agosto desde el año 1965 Se conmemora el patrón y titular El Santísimo Salvador Entramos en el paseo de los incas Tenemos que destacar La labor del escultor Cleber Justo Gómez Quien demoró un año en realizar La réplica exacta Del dios Totem de Pachacamac La escultura del dios Sol Hecho íntegramente en bronce Y pesa 1.3 toneladas Además los jardines verticales Que decoran esta majestuosa obra Aquí en Pachacamac En donde comenzó la historia 14 son las esculturas De los gobernantes incas Junto al dios intio Los 14 incas fueron Mancocapa, Sinchirroca Yuki yupanqui Maitacapa, Capa yupanqui Inca roca Yaguar huaca Inca viracocha O viracocha Inca pachacute Amaru inca yupanqui Tupa inca yupanqui Guayna capa Huascari atahuaya Como podemos apreciar Una impresionante obra Realizada acá En el paseo de los incas En Pachacamac No lo quería confirmar Si aún eras mi niña Lo siento Es que sabes que me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Bebé me arrepiento En serio Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Ya que sobrio no me Dentro de la plaza de armas de Pachacamac Podemos apreciar una feria artesanal Tanto gastronómica como artesana Que es invitada por la misma municipalidad De acá del mismo Pachacamac Como pueden apreciar Acá en esto En esta placita Venden varios tipos De productos artesanales Y también hechos a tejidos ¿No? Ceñito ¿Me puede explicar Cómo lo hace esto? Estos de acá Son este Títeres Que son hechos a palitos A palitos Son títeres Para que los niños desarrollen su Hagan su cuento Por ejemplo Acá hay un loro Lorenzo ¿No? Que está en la selva Acá también Ellos desarrollan su imaginación ¿No? Acá hay una ovejita Hay un chanchito Hay el conejito Y aparte de eso También este Hay este Muñequitas Las ropas de las muñecas De las Barbies También están Este Hechos totalmente a mano ¿Y qué precio tiene Ceñito? El de acá Tiene ocho sales Son diferentes vestidos Que se les hace Ah mira Qué bonito Miren ¿Puedo tocar? Sí Miren Este vestido Hecho A mano A crochet A mano A crochet Mira con este Qué bonito Un precioso Vestido para una muñeca Está ¿Qué precio está ceñito? Este está A ocho Ocho soles Y los títeres De dedo Los títeres Están a tres soles En diferentes modelos ¿Ya? Para que desarrollen Su creatividad Los niños Qué bonito trabajo Señora La felicito Por esa paciencia Y por esa dedicación Acá estamos En otro puestito Donde venden Todos los productos De Artesanales Artesanales ¿Nos puede explicar Un poquito Por favor? Buenos días Estos son Juntos naturales Están elaborados A base de extracto De la fruta No tiene ni agua Ni azúcar El líquido Es el mismo Líquido de la fruta Tienes en varias Presentaciones En el litro Y en las presentaciones Pequeñas De trescientos mililitros ¿Y este Qué sabor es? Este es de maca De maca Tienes guanábana Manzana Y aguaymato ¿Y qué precio Tienen estos? Ocho soles El litro Tres soles Los títeres ¿Y los de acá Los amores? Estos son Amores de maicina Amorado De productos de paca Con productos de canela Y también Tienen los turrones Artesanales Están hechos A base de fruta Nos viene Químico Nuestro sedante Y el tiempo De duración Es de un mes Y te costa Dos restaurantes El medio kilo Y el kilo Veinticuatro Veinticuatro Muchísimas gracias Y le agradezco Por la información Y también Por su trabajo De ustedes Por la elaboración De estos Turrones artesanales Y de estas bebidas A base de fruta Sin azúcar ¿No? Sí Todo de natural Ya señora Entonces muchísimas gracias Estamos en otro puestito Donde venden Todo tipo De dulces Y como el gato A veces es dulcero Lógico que va a comer Uno de ellos Entonces ¿Qué tenemos acá madre? Buenos días Ante todo ¿Cómo es? ¿Qué tenemos ahí? El turrón de casa El turrón de casa ¿Y qué prensa está ese turrón de casa? Esto es de fresa Está preparado con fresa Ya La masa también Y el flaco Y la masa de 4 Y cuánto está ese taparcito 12 soles Y acá ¿Qué tenemos acá? Acá Hay cocadas Esto con panela No lleva azúcar Es panela Canela Panela Ah, panela Panela Igualito también Todo esto Lleva panela ¿Y estos son toffis? Toffis de leche Hay de coco Maní Pasta A ver Vamos a comer un toffee de maní ¿Ese de qué? ¿De qué es combinado? No, no, no Es toffee de leche Pero con maní Ah, es un toffee de leche con maní A ver, vamos a probarlo La verdad que es exquisito Está muy bueno Les recomiendo que vengan a probar estos dulces En verdad que yo soy dulcero Pero este dulce Está espectacular Entonces acá también tenemos, mira Pai de limón Tres leches Crema volteada Pai de manzana Torta de chocolate Y pay de maracuyá ¿Y me puede explicar en qué consiste el pay de maracuyá? Esto tiene maracuyá Son rellenos de maracuyá con leche condensada Y huevo ¿Y cómo está la porción? Está a cinco La verdad Que todo esto Ya me lo voy a comer todo Porque está delicioso Y agradezco a ustedes por el tiempo Y por informarnos un poquito Espero que les haya gustado este video Este recorrido por el pueblo de Pachacamá Por el paseo de los incas Y por hacer una aventura en esta feria artesanal Que nos muestra cada día la labor Y que hacen las personas Día a día 1, 2, 3, 4 Por el paseo de los incasos Y por el paseo de los incasos